regresamos en este rumbo de la mañana otra vez señores por fin sale alguien con la cabeza puesta y que sabe de la institucionalidad y las leyes participación ciudadana defiende ley que crea DNI mira hasta yo que estoy defendiendo la ley después que vi que ellos la defendieron la guataca vamos Israel con su comentario la verdad claro que no esos son los trepadores Isidro apágamele los micrófonos por favor pero debo decir antes de empezar mi comentario que definitivamente hay que escuchar cosas de que participación ciudadana aprobando eso Dios mío miren señores en el día de hoy para no perder mucho tiempo voy a hablar sobre el tema de la evasión tributaria en República Dominicana y les voy a dar algunos datos que en sentido general responden a una respuesta relacionada con la posibilidad de que en República Dominicana en este año y sobre todo en ocasión de que está siendo promovida por algunos por algunos agiotistas que conocen la situación de República Dominicana y que intentan darle la espalda a esa situación el hecho es que la evasión fiscal en República Dominicana y sobre todo partiendo de la premisa de que el 56% de las actividades que en República Dominicana se realizan se realizan de manera informal ese es un dato que usted tiene que ponerlo ahí el hecho es que según estudios realizados sobre la economía dominicana el 30% del impuesto sobre la renta en República Dominicana se evade número uno número dos que cerca del 25% del ITEVIS que es un 18% en República Dominicana se evade en el caso del impuesto selectivo al consumo que es de un 10% en algunos productos cerca del 15% resulta ser evadido esto sin desmedro de todos los impuestos que están relacionados con las transacciones financieras y con el solo hecho de la transferencia de algunos bienes que por el efecto de los costos tributarios los ciudadanos obvian su su declaración o su simple transferencia en el caso de bienes muebles como los vehículos y de bienes inmuebles como terrenos apartamentos y casas el hecho es además de lo que representa también la evasión fiscal desde el punto de vista de los impuestos a las propiedades inmobiliarias no es un secreto que en República Dominicana todos en alguna medida los ciudadanos sin importar el nivel de humildad o de riqueza que tenga trata de disfrazar el valor de su inmueble para no pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria y no vamos a hablar de por qué sucede eso en República Dominicana las retribuciones relacionadas con el pago de los impuestos que la inmensa mayoría de clase media paga es prácticamente cero los ciudadanos de clase media tienen que auto agenciarse los servicios que está supuesto el gobierno a dar mientras tanto esa clase que más puede disfruta de todo su dinero y los que menos pueden lamentablemente disfrutan entonces de los impuestos que pagamos la clase media a través de los beneficios sociales que tiene el gobierno cosa que en alguna medida hace algún equilibrio aunque no estemos de acuerdo con ella sin embargo entonces se empieza a promover y ya hemos visto algunos incumbentes de de las ramas económicas y financieras hablando de la posibilidad de una reforma de carácter tributario para finales del año 2024 y sobre todo si en alguna medida el presidente Luis Abinader se realiza yo quiero establecer claramente que todos los estudios que han realizado el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo la Comisión Económica para América Latina e inclusive la ONU de manera específica lo ha revelado en una serie de informes pues República Dominicana si se hace el crossover de la informalidad a la formalidad o sea la formalización pues existe la posibilidad de que no se necesite una reforma de carácter tributario el solo hecho de que se reduzca la evasión fiscal en República Dominicana en un 50% de lo que ya actualmente existe o sea que de ese 56% por lo menos el 28% pase a la formalización República Dominicana puede contar con por lo menos de un 2.5 a un 3.25% del Producto Interno Bruto como parte de sus recaudaciones y todo esto entonces pone en jaque a quien sea que esté gobernando la evasión tributaria de manera específica lamentablemente coarta la posibilidad de que cualquier gobierno en este caso el de Luis Abinader pues cumpla con los objetivos que se ha trazado tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de la inversión pública la que favorecemos independientemente del gobierno que en República Dominicana le toque administrar los recursos públicos todo esto entonces en virtud de la responsabilidad que tienen los organismos recaudadores y me refiero de manera específica a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas junto con las instituciones que suponen crear las políticas públicas para acercar a esos informales a la formalidad que se reduzca la evasión fiscal y que además se bancaricen porque el proceso de bancarización aunque tiene sus limitaciones y necesita que sea reformado el código monetario y financiero porque ya tiene 22 años de obsolescencia fue en el año 2001 cuando se aprobó a la Sazón Hipólito Mejía presidente pues definitivamente tiene un nivel de obsolescencia relativamente cuestionable el hecho es que las actuales autoridades y las recientes pasadas a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo que supone un pacto fiscal y que la misma ya tiene 11 años de retraso pues lamentablemente no logran reducir esa informalidad y la evasión fiscal todo esto sin que lamentablemente se sienten en la mesa los principales actores sociales a discutir la responsabilidad financiera de los gobiernos un gobierno irresponsable desde el punto de vista financiero produce ciudadanos financieramente irresponsables debe ser el Estado como Pater Family quien debe dar el ejemplo de la responsabilidad financiera en el uso y manejo de los recursos públicos la Dirección General de Impuestos Internos no puede exhibir lamentablemente que ha reducido estos porcentajes de evasión tributaria a mi amigo Luis Valdés que lamentablemente a inicios de su gestión dijo que iba a ser su prioridad pues lamentablemente la misma ha sido todo lo contrario se ha dedicado a seguir presionando a la clase media y no ha hecho la contribución suficiente para que los ciudadanos de clase media se sientan cómodos pagando y además entonces contribuyan con la formalización y la bancarización en República Dominicana esta reforma fiscal y le voy a llamar fiscal no tributaria le va a dar la oportunidad a República Dominicana para hacer la reingeniería fiscal necesaria tanto en el orden de la reorganización de los tributos para que en República Dominicana fluya una mejor inversión extranjera directa como para que localmente quienes tienen sus dineros y sus recursos se sientan motivados a invertirlos y dejarlos en República Dominicana al tiempo de que puede poner a los ciudadanos dominicanos en una posición más cómoda desde el punto de vista de su patrimonio y de su motivación al respecto del pago y la educación tributaria República Dominicana no necesita crear más impuestos no necesita aumentar más tasas porcentuales no necesita ampliar una base todo lo contrario una reforma fiscal responsable puede dar como resultado que hayan tasas porcentuales que se reduzcan e impuestos que desaparezcan porque hay algunos que inclusive le han creado distorsión al sistema económico nacional y es por todos relativamente conocido las principales instituciones vuelvo y repito como son el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que tienen intereses económicos en República Dominicana lo resaltan una presión tributaria de un 15% en una economía como la dominicana que ha tenido el auge que ha tenido durante los últimos 25 años no necesita crear más impuestos no necesita aumentar porcentajes ni ampliar bases sino hacer un gobierno fiscalmente responsable y vamos a tener esa oportunidad en el año 2024 esperemos que estemos en la capacidad de hacer esa reforma de forma responsable entre todos los actores de la sociedad hasta aquí Isidro de la sociedad de la sociedad de la sociedad Gracias por ver el video.